Hola a todos y todas, estamos en Dados Madre y Miniaturas y sabéis que nos encanta hacer seguimientos de los juegos de mesa que salen en Kickstarter y sobre todo cuando es un juego de estas características, un juego temático de aventuras con posibilidades de que salga en castellano porque la verdad es que tiene bastante texto y que creemos que puede ser de vuestro interés. Se llama Mythwin y tiene muy buena pinta. Nosotros hemos viajado por días a un lugar que nos conocemos. Nuestro guía es un spritu llamado Fix. Se han solicitado ayuda en taming el valle y estamos enticiendo con la promesa de un nuevo hogar. Ahora que estamos aquí, es hermoso. Surrounded por montañas, a river runs through the overgrown forest y hay una pequeña torre de diseño familiar. ¿Qué es esto? Mythwin is a co-operative game where each player uses a unique character to work together to build a new home in a magical valley. You will decide how your town evolves, explore the valley, learn more about the mysterious history of your new home. Each character in Mythwin is built upon completely unique gameplay. Sessions of Mythwin continue from when the last session ended, allowing the town continued growth and the characters to develop their abilities each play. The distinctive characters are tied together by their unified goal to build up the town. The town will grow in size with every new building, which will, in turn, provide new actions for you to use. Mythwin is an open-ended game where all progress is saved in distinct game trains that allow for painless setup every time. There's no end point to your play, so every session can go as long as you'd like. However extensive your playtime goes, the story of the valley will unfold with a divergent storyline. Your choices will shape how your town evolves. Join in the co-operative, open-ended experience where you and your friends can work together to build a thriving community in a whimsical new land. Welcome to Mythwin. I've seen the table with all of you. You can see the table and have cartons, and there are different mechanics. Let's see. I'm going to show you the editorial, because the editorial is... I've patrolled a game of mine. I've been co-operated by myself. I've been co-operated by myself. It's called Stars of Acarius, a game of space. I've been a little problem with the name y tuvo que cambiarlo, ¿sí? Por copyright, por derechos, Star Wars Akari es un juego bastante interesante que yo baqueé en su momento y no tardaremos en recibir, pre-order, pero bueno, quiere decir que lo he baqueado y es un juego narrativo del espacio, ¿de acuerdo? Pero también tiene otros juegos que no hemos ido entrando ni nada, no, lo hemos hecho en seguimiento y ahora presenta este nuevo que tiene esta pinta más cookie, ¿no? Esta pinta más como de Disney, ¿no? Y entonces diferentes mecánicas y mogollón de opciones. ¿Por qué mogollón de opciones? Vamos a verlas, veréis. Este es el momento que podríais seguirnos y podríais darnos el apoyo. Gracias. Bien, mecánicas diferentes porque, por un lado, presenta diferentes personajes que puede llevar cada jugador. Es un juego cooperativo, como veis, 30 minutos más o menos, por jugador entiendo yo, 14 años, bueno. Entonces, lo que te presenta es un juego asimétrico y donde no acaba el juego bien, bien. No acaba el juego porque tú vas haciendo partidas como, por ejemplo, los Stardew Valleys, los juegos de consola Stardew Valleys, o, por ejemplo, un Pokémon que vas investigando y no acaba nunca, ¿no? O, por ejemplo, el Animal Crossing, ¿no? Que vas haciendo, vas haciendo, es imposible que se acabe porque siempre salen nuevas misiones, salen nuevos... Si es este tipo de juegos, ¿no? Por si lo han querido, digamos, extrapolar en un juego de mesa, donde no habrá un final, donde no puedes perder, sino que vas explorando, vas investigando, ¿sí? Vas consiguiendo nuevas mecánicas y, bueno, vamos a ver. Entonces, cada personaje, además, cada personaje que hay en el juego básico hay cuatro y con la ampliación hay uno más, pues, cada personaje tiene una mecánica diferente, como pasaba, por ejemplo, con el juego que tengo aquí, el Merchant's Cove, el Root, ¿no? Por ejemplo, cada jugador tiene una mecánica totalmente diferente, ¿eh? Lo veremos ahora. Son dólares canadienses, ¿eh? Entonces, ves, un mundo persistente, lo que yo haga, lo que yo decida, lo que yo cambie en las cartas de aventura, afecta al resto de la partida, al resto de la campaña, ¿sí? Porque se añaden cartas nuevas, personajes asimétricos, un constructor de edificios, ¿sí? En el mismo mundo este persistente, y la historia se desarrolla de manera muy orgánica, según lo que los personajes vayan haciendo. Vamos a ver este vídeo, ¿no? A ver. ¿Qué te parece? Sí, es como un resumen de lo anterior, ¿no? Vale, el Valle necesita tu ayuda, me gustaría, vale, que lo entendieras. Vale, entonces, el básico, el core, ¿de acuerdo? Yo de momento estoy dentro en el básico y en la expansión. Primero había entrado solo en el básico, de momento estoy en la expansión, solo me quedaré si está en castellano. Solo me quedaré si está en castellano, ¿de acuerdo? Porque luego juegas con según quién y, bueno, no tengo muchos pendientes de recibir de este estilo. Me lo quedaré si está en castellano, repito, ¿vale? Entonces, componentes en los personajes, ¿vale? El crafter, sería como el recogedor, ¿no? El que le gusta recoger objetos y tal, ¿no? Vale, este personaje tiene aquí un tablerito. Entonces, irá adquiriendo este tablerito, aquí se guarda todo, sobres secretos, como pasan en otros juegos, una especie de periódico de diario donde sale mogollón de cosas, ¿de acuerdo? Y este personaje, lo que tiene, el crafter, lo que tiene es estas losetitas que las vas adquiriendo. Ya veréis luego qué interesante que es. El granjero. El granjero tiene, a ver, también estas losetitas, esto de aquí, unas losetas para ir tapando. Luego, el mercader, el mercader, ¿vale? Aquí está. Y el, digamos, el montañero, ¿no? El hombre de las montañas, ¿no? Todos, y vienen todos con la miniatura, ¿eh? Pero bueno, la miniatura es de bonito, ¿vale? Tiene cartas, ¿sí? Ya lo veis, porque unos tienen una cosa y otros tienen otras. Vale, los componentes generales y, pues, un tablero, ¿no? Así, grande, unos dados, dados de madera, ocho naranjas y azules. Luego las cartas de evento, recursos, edificios, cartas de tiempos, eso será el principio de la ronda. Cartas de aventura, es diferente a las cartas de evento. Cartas de estaciones, objetivos, monedas, sobres secretos, las reglas, claro. Y las bases de Game Trade. Claro, como acaba de empezar la campaña, aún no hay muchos descubiertos de stretch goals, ¿no? De regalos que dan, pero bueno. ¿Qué hay en la caja de ampliación? Vale, no es necesario. Te viene un personaje nuevo, ¿sí? De los cuatro básicos, pues bueno, un quinto, ¿no? Vale, primera cosa interesante de la campaña. Dice, vale, pues vamos a hacer este personaje, vamos a hacerlo entre todos. ¿En serio? Entre todos. Vamos a hacerlo entre todos. Y el 6 de octubre se intenta hacer una lluvia de ideas del rol, del tipo de rol, ¿eh? Sabéis que tenemos granjero, ¿no? Que tenemos un buscador, ¿no? Un hombre de las montañas, bien, es eso, ¿no? Entonces se revela el concepto, se bota, diferentes tipos de... Podrás pensar un brainstorming de mecánicas, ¿eh? Y se revela el personaje final, ¿no? Hay un mes de campaña, ¿vale? Entonces aquí está todo, ¿no? Bueno, por eso no está decidido. Entre todos se pensará muy fuerte, ¿no? Porque claro, en verdad no afecta a la mecánica del juego, sino que eres tú que estás con tu historia, ¿no? Como en el Merchant's Cove. Pero todos van a conseguir lo mismo, ¿no? Pues colores azules, colores rojos, o en este caso, lo que dé el juego, ¿verdad? Vale, ¿y qué más da la Horizons? Tenemos, pues bueno, más cartas, dos dados más de cada, cartas de aventura, 10 objetivos, cartas de tiempo y otra base, ¿no? Luego si quieres, dices, pues vale, pues me tiro a la piscina. Tú de piscina, pues nada, te regalan, bueno, te regalan el último pledge, ¿eh? Que sería de 140 dólares, pues hay unas miniaturas muy monas, ¿eh? Que vienen sin pintar, claro, pero vienen estas miniaturas, ¿vale? Que esto es totalmente estético. Ya te avisan que es estético. Vale, ya te han dado el primer stretch goal, el primer regalo de complementos, ¿eh? Vale, que es una pequeña ampliación que se llama Vientos de Magia y que te vienen cartas de aventura, 10 cartas de evento y más cartas de objetivo, ¿vale? Solo se ha desbloqueado esto, en este momento, claro, que va a empezar, ¿eh? Vale, entonces aquí te dice un poco las mecánicas, ¿no? Una mirada rápida a estas mecánicas, ¿no? Bueno, aquí lo podría poner, ¿no? Pero tampoco quiero alargar, ¿no? Vamos a bajarlo, está un poco alto, ¿no? Hola, hola. Hola. Bienvenido a ustedes. Estamos emocionados de mostrarles nuestro nuevo juego, Mythwin. Mi nombre es Brendan, y estoy acompañado por Nathan. Hola. Somos desarrolladores de este nuevo proyecto realmente genial. Mythwin es un asymétrico y cooperativo juego para uno a cuatro jugadores, donde vivas la vida de un pionero y aventurer en un mundo de fantasia y persistente. Bueno, lo van enseñando, lo van explicando. Vale. Mecánicas diferentes para crear una experiencia única. Cada turno es un día. Después de jugar la carta del tiempo, todos los jugadores empiezan su turno para hacer una carta de ciudad. Después de resolver la acción de ciudad, los jugadores pueden llevar a cabo una acción de jugador en sus tableros. Entonces, The Town es lo que es la ciudad, ¿no? Y entonces aquí se coge la carta de tiempo, ¿sí? Y los eventos dan un poco de suerte, ¿no? De un poco de random, ¿no? Esta suerte, ¿no? Y cada sesión progresa la historia y el misterio en el baile. Town Actions, ¿no? Después de resolver la carta de tiempo y sus eventos, cada jugador puede hacer una de las siguientes acciones. Lo que sería la acción de Adventure. Adventure. Debe ser moverse. Town Inrugment. Increase the Town. Vale, subes los recursos. ¿De acuerdo? Gastando oro. Vale. Pagas para conseguir y alquilar o coger prestado espíritus, ¿no? Que son estos dados, entiendo. Construyes. Puedes construir edificios para comerciar, ¿no? Y que te den más cosas. Usar edificios. Cada edificio podrás usarlo, ¿sí? Te darán lo que ponga, como siempre, lo que ponga en el edificio. Aquí hay un tablero de edificios, ¿sí? Una especie de esquema donde van evolucionando los edificios. Todos los cuadros trabajan para conseguir sus objetivos. Los objetivos se enseñan al principio de cada estación. Puedes completar objetivos de ciudad y son opcionales. Y puedes completar los... Abrirlos sobre secretos. Esto me encanta. Sobre secretos me encanta. Vale. A ti también. Yo lo sé. Vale, entonces, bueno, aquí está un poco la fase de ciudad. Las instrucciones. Vamos a verlas, si las podemos ver mientras se cargan. Vale, aquí explica los personajes. Es chulo explicar los personajes. ¿Por qué? Porque cada uno de los personajes, como he dicho antes, tiene unas características especiales. Granjero. Evidentemente, el granjero busca plantar, ¿sí? Bioforms. Ampliaciones de la granja para tener más valor. Y, bueno, pues ir recogiendo las plantas. Pero, ¿qué mecánica tiene? Polinomios. Poliminos. ¿Cómo es eso? Poliominos. Eso, poli... Polinominos. Vale, bueno, total. Dificultad 2 de llevar este personaje. Dificultad 2. ¿Vale? Como pasa, por ejemplo, también en los juegos de Edge y Theory Games, ¿no? Que hay diferentes close-by. Por ejemplo, en Tumenimons. Cada uno de los personajes son más o menos difíciles, ¿no? Tienen una dificultad, ¿no? Sobre todo en Tumenimons. Pues aquí también te lo dice, ¿vale? Estos polinomios. Pues dice como My City, Password, ¿vale? Baren Park. Son estas fichitas, ¿vale? Son estas fichitas. A ver si se ven bien. ¿Qué hacer con el lumbar? Ok, entonces tengo que decidir qué hacer con el lumbar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí te explica cada jugador. Es totalmente asimétrico. Entonces, tienes este tablero y vas tapando, ¿vale? Vas tapando con estas piezas, ¿no? Y vas construyendo, aquí se ve, ¿no? Vas avanzando en tu profesión y desbloqueando historias, ¿vale? Y luego tiene una carta, una especie de diario donde te explica mil cosas, donde te explica para jugar. Crafter. Objetivo. Hacer cosas. Traer a los artesanos objetos diferentes, ¿vale? Para subir su reputación. Backbuilding. Toma ya. Orleans. Century. Backbuilding. Qué fuerte, ¿no? Esto es un poco más complicada. Pues aquí te explica el vídeo, ¿sí? Y lo que hace el personaje. Muy fuerte, ¿no? Después, este hombre de los bosques, ¿no? Pues explorar, investigar, limpiar caminos, ¿no? Para facilitar el viaje, ¿no? Cazar, poner trampas, ¿no? Y bueno, esto es Hand Manager. Por eso tenía ese mazo de cartas, ¿sí? Un manejo de cartas. Este también es sencillito. Igual que el primero que veíamos, el granjero. Y finalmente tenemos el mercante, que este es bastante difícil, ¿sí? Que este hace colecciones, ¿no? El mercante, pues este, ¿no? Va a un sitio, va a otro, llevando objetos, ¿no? Comprando un sitio, vendiendo otro. Bien. Y este tiene Set Collection de mecánica. Set Collection, ¿sí? Ha de ir coleccionando estas cositas. No, que ahora tengo esto, ahora tengo esto. ¿Vale? Mora mucho. Vale, está en Tabletop Simulator. Si lo quieres ver, a ver si me lo ponen en Tabletopia, que a mí me gusta más. Vale. Entonces, dice, ¿para quién es este juego? ¿Sí? Para gente que, bueno, que le guste el progreso de las historias. Por cada... Ah, bueno, sí, dice que cada juego que se compre, plantarán un árbol. ¿Sí? ¿Vale? Sin plan ecológico. Está bien. Bueno, diferentes vídeos. No hay VAT. Está bien. No hay VAT. No hay VAT. No se carga VAT. Esto es el transporte, ¿vale? Con la que tengo yo de momento son 30. Son 30. Si cogiera las miniaturas, 32. Bueno, está bien. ¿Vale? Entonces, os quería enseñar, os quería enseñar las diferentes... Aquí. Porque dice que están trabajando tema de Other Languages. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Están hablando todavía. En breve anunciaremos idiomas la semana que viene. Esperaremos eso. Estas son las reglas. De momento son estas las reglas. ¿Sí? Son 15 páginas de reglas. Pero acordaros que luego hay una especie de reglas de cada uno de los personajes. Porque son asimétricos. Entonces, si jugamos cuatro personas, se ha de explicar el juego y luego se ha de explicar los diferentes personajes. Es decir, que no es un juego casual. No es un juego rápido. ¿De acuerdo? Es un juego que has de dedicar tiempo. ¿Sí? A lo mejor en solitario. A lo mejor dos personas. Tres. Cuatro. No lo sé. ¿Vale? ¿Hace falta otro personaje? Vale. Claro. No hace falta a lo mejor. Pero bueno. Es eso de tenerlo todo. Entonces, bueno. Aquí te explica un poco la historia. Me las quiero leer. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es el juego. La verdad. Tiene muy buena presencia. ¿De acuerdo? Parece sencillo. Eso sí. Juego sencillo. Es un juego. Mira. Aquí está la chica que viaja consiguiendo esto. Bueno. Aquí te vienen los edificios. Bueno. Claro. Parece un juego sencillo. Sí. No sé si pone el peso. No pone el peso todavía. Trece años. Seguramente diez. O sea que bueno. Este es el juego. Midwing. Espero que os haya gustado. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.